¿Qué es lo que ocurrirá en estas unidades? ¿Qué es lo que ocurrirá en estos 23 estados? Primero, se va a implementar un solo modelo de atención, el modelo de atención para el bienestar, el más bienestar, publicado desde hace ya varios meses. ¿Qué es lo que va a ocurrir en ese sentido? Todos los hospitales tendrán un solo sistema de administración de insumos, es decir, un sistema para poder verificar el surtimiento oportuno de las recetas en las farmacias para los pacientes que las necesitan y se les entregarán de manera gratuita. Ahí estarán desarrollo infantil temprano, el CASA para la atención de los adolescentes, el sistema de atención integral a la salud preventivo para evitar las complicaciones de las enfermedades crónicas degenerativas y un modelo nuevo sobre salud mental. También en esas unidades seguirán ocurriendo las acciones de mantenimiento y conservación. Esto significa echar a andar quirófanos que no estaban funcionando, esto significa ampliar áreas de cuidados intensivos, de cuidados neonatales, consultas, consultorios, residencias, esto significa reparar cuartos de máquinas que no funcionaban o aires acondicionados, es decir, todo lo que puede ayudar a que la atención sea más segura y de calidad. Esto también significa rehabilitar y dotar de insumos y adquirir equipo que no estaba presente, desde tomógrafos, mastógrafos, resonancias magnéticas, hasta equipo menor, que es fundamental, fonodetectores de latidos para la consulta de ginecobstetricia o electrocardiógrafos. También significa complementar plantillas de personal y el proceso que ya ha iniciado de basificar a los miles de trabajadoras y trabajadores que durante años no tuvieron certeza laboral. Y además completar las plantillas ahí en donde haga falta más médicos generales, enfermeras y sobre todo médicas y médicos especialistas. Y desde luego el abasto de medicamentos. Este modelo de atención, insisto, es público, es gratuito, es preventivo y es universal en su modelo de atención. Como lo ha dicho el señor presidente López Obrador, es darle a todos los mexicanos y mexicanas sin seguridad social los mismos números de claves de medicamentos, el mismo catálogo de atención de padecimientos. Pero lo más importante y el elemento que nos hacía falta era la voluntad política, la voluntad política que no existió durante tantos años, en donde se entendía que los sistemas de atención médica eran patrimonio de los gobernadores. Esto ya no es así, es patrimonio de los mexicanos. Esto ya no es así, es patrimonio de los mexicanos.